bueno vamos a empezar a usar este programa es el de 7 más y sirve para para programar en este caso ustedes no van a hacer ningún programa yo les voy a poner una plantilla y vamos a a partir de ahí ustedes la van a ir modificando en la descripción del vídeo que es aquí abajo aquí está este este enlace le dan clic y se va a ir a mi cuenta de dropbox donde pueden ver ustedes está este archivo que es que es la plantilla este archivo se puede descargar o también se puede copiar y pegar en dentro del del de c++ voy a abrir el de c++ aquí están doble clic y se empieza a abrir se abre una pantalla así más o menos para empezar a trabajar aquí en archivo le dan clic y aquí donde dice nuevo posen el cursor ahí encima y se vienen aquí donde dice código fuente y le dan clic y ya van a poder escribir aquí entonces lo que van a hacer es copiar pueden copiar todo esto y ir devolverse aquí al entorno y pegar se van a pegar todos los numeritos de de aquí los van a los van a borrar entonces aquí ya lo copiaron y pegaron y si no quieren hacer esto pues vamos a empezar de cero también 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 lo que pueden hacer es descargarla el archivo descarga directa y aquí ya que se descargue aquí le dan doble clic y ya se abre el de c++ con con el programa de la plantilla ya no ya no necesitaron copiar y pegar y entonces vamos a hacer ejecutar el este programa este programa muy sencillo primero lo que tienen que hacer es es compilarlo y se compila aquí o con f9 o dándole clic aquí si no lo si no lo compilan no lo van a poder este ejecutar entonces aquí se está se está compilando aquí vamos a hacer aquí ya está dice don hecho le voy a cerrar y aquí lo voy a ejecutar lo ejecuto y ya se aparece la la salida de el programa entonces el programa nada más hace hace esto hace que se escriba hola mundo voy a abrir uno nuevo y voy a pegar voy a pegar el mismo archivo y aquí algo si lo quiero yo compilar no se va a poder por qué por qué está abierto este este programita es de esta salida la tengo que cerrar muchas veces van a encontrar con eso y ya que lo tengo cerrado ya se me abre la opción para compilarlo y para ejecutarlo si no lo has guardado si no lo no les puesto un nombre por ejemplo aquí es este es el el de ahorita y este es el uno nuevos no tiene nombre para poder compilarlo lo tienen que lo tienen que ponerle un nombre si lo quieren ejecutar sin haberlo compilado poner un nombre le va a parecer esto que no ha sido compilado entonces lo tienen que lo tienen que compilar y ponerle un nombre y poner el nombre pues donde ustedes ustedes quieran lo pongo yo en el escritorio para guardarlo ahorita y aquí le pongo plantilla 1 ya lo voy lo voy a guardar y ya que se guarde pues se va se va a compilar ya que termine de compilar si se va a poder se va a poder ejecutar entonces toda la primera vez que lo compilen aquí aparece ya todo ya es ya terminó de comprarlo lo cierro y ya empiezo a a poder ejecutarlo si quiero hacerle un cambio aquí en lugar de hola le pongo hay en inglés en inglés es hay hay word y si lo ejecutó van a ver que no hay ningún cambio para que se lleven a cabo los cambios lo tienen que volver a compilar lo compilan otra vez y ya que termine compilarse lo pueden ejecutar y ya están ya están los cambios y ya lo cierro entonces para cambiarle el el nombre aquí la ubicación la poco ponerse ponerle otro aquí por ejemplo 17 y aquí le pongo lo pongo 0 0 entonces lo compiló para que se realicen los se llenen a cabo los cambios y ya que se termine compilar pues ya lo puedo ejecutar ya lo voy a ejecutar ya se realizan los cambios bueno es lo que le voy a dejar que ustedes estén jugando con con estos ustedes nada más van a trabajar aquí en esta partecita yo le voy a subir la plantilla y ustedes cambian esto ok espero que no se les dificulte la tarea que le voy a dejar